Ya se ha celebrado aquí en este hemiciclo el último pleno antes de las vacaciones, su último programa, por tanto, de la temporada, hasta que regrese la actividad parlamentaria. Y aquí en la Cámara Foral se ha hablado de Audenas. Ha habido reacciones a ese informe de la Cámara de Comptos que avala con matices la fórmula de pago que el Gobierno de Navarra utilizó para la concesionaria. El Partido Socialista está satisfecho con las conclusiones de la Cámara de Comptos. Los agoreros que generan dudas e intentan manipular permanentemente la realidad, siguen en las mismas. Es el segundo aval en un informe de Comptos que a su vez avala la gestión del Gobierno en dos meses. Y afea, quienes cuestionan las actuaciones de ese órgano, pero sus socios de Gobierno en una nueva discrepancia piden que se revise el convenio con Audenasa. Y adecuarlo, como digo, a vaivenes que no, por difícilmente previsibles, son, como digo, imposibles. En el lado de la oposición, EH Bildu muestra dudas. Dice que el órgano no ha analizado lo suficiente la seguridad jurídica al respecto. El nudo gordiano de la existencia o no de un procedimiento ad hoc para la realización de una modificación contractual, la Cámara de Comptos o ha pasado por encima o ha hecho ese salto en el vacío. Las de la Cámara de Comptos no son, ha dicho Araid, opiniones infalibles. Navarra Suma no se pronuncia, prefiere esperar al informe que también se ha solicitado al Consejo de Navarra. Nosotros queremos esperar a lo que diga el máximo órgano consultivo de Navarra a nivel jurídico. Satisfacción en Podemos. La interpretación de la fórmula debía haberse realizado al presentar la factura y no a posteriori. También en Izquierda Esquerra pero matizan. Esta es una situación interpretable. La propia Cámara de Comptos así lo considera. Para evitar esa necesidad de interpretación, la Cámara de Comptos incide en la necesidad de revisar el convenio y también reclama que se hagan análisis exhaustivo sobre el impacto económico que tienen las decisiones tomadas al respecto. Esta semana nos acompaña nuestro tiempo para la entrevista Maribel García Malo, parlamentaria de Navarra Suma. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Seguro que le suena a su cara porque en su día fue ya consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud. También es directora gerente del Servicio Navarro de Empleo y está en su segunda legislatura como parlamentaria. Luego hablaremos un poco de cómo está siendo la experiencia. Pero aprovechando su conocimiento en torno a los temas del empleo, quería empezar preguntándole por ese plan de empleo que esta semana ya anunciaba la presidenta que es inminente que se vaya a firmar. ¿Qué es lo que va a suponer? A ver, el plan de empleo es un proyecto vital para esta comunidad. Es un proyecto de primer nivel. Es un proyecto que ya es urgente. Yo no me canso de repetir en el Parlamento una y otra vez cada vez que tengo oportunidad que es imprescindible que tengamos ese plan de empleo cuanto antes porque llevamos muchísimo retraso, llevamos muchísimo vacío, sin una estrategia clara, conjunta, consensuada en materia de empleo, pues para al final tener claro a dónde queremos llegar y cómo y qué hacer para ello. Y cuando no lo tienes claro, pues vas tomando medidas, vas tomando decisiones, pero muchas veces no aciertas. Y es lo que ha venido pasando durante estos años. Hasta el año 2015 había un plan de empleo, a partir del año 2015 la legislatura pasada fue completamente en blanco, sin plan de empleo. El cuatripartito se dedicó más bien a desmantelar el servicio de Navarro Empleo que a nada más. Y ahora, bueno, pues llevamos dos años también en blanco. Entonces, ese anuncio es positivo, interesante, pero vamos tarde, debe aprobarse ya. Este es el quinto plan de empleo, creo que va a tener Navarra. ¿Por qué se ha tardado tanto, como usted comenta, en llegar a un acuerdo en torno a algo tan importante en nuestra comunidad? Pues primero porque yo creo que no había voluntad política de tener un plan de empleo. El anterior gobierno no tenía esa voluntad política. Y lo que fue es dando largas. Bueno, haremos un plan de empleo, nos reuniremos, pero así transcurrió la legislatura sin hacer absolutamente nada al respecto, sentándose en alguna reunión, pero haciendo prácticamente nada, porque no había voluntad, porque no creen en el plan de empleo como un instrumento vital. Y en esta legislatura, bueno, pues yo pienso que condicionado por sus socios, también pues el Partido Socialista empezó también renqueante con este tema. La verdad es que hemos hecho mucha presión en este sentido, porque como digo, nos parece vital. Los empresarios, los sindicatos, UGT, comisiones, también creen que es un proyecto fundamental, los representantes de los trabajadores al final, y por eso yo creo que esto ha empezado a andar ya con cierta seriedad, y aunque tarde se aprobará un plan de empleo. Sí que es verdad que es un plan de empleo en el que van a formar parte esos dos sindicatos, como usted nombraba, UGT y comisiones obreras, también los empresarios, pero que se quedan fuera dos sindicatos que representan también a parte de la ciudadanía navarra. ¿Eso qué significa o qué puede suponer? Bueno, los sindicatos nacionalistas se vienen quedando al margen desde el inicio de los planes de empleo siempre se han auto excluido de los acuerdos importantes para esta comunidad. Yo creo que siguen en esa línea por muchos esfuerzos que se han hecho. La legislatura pasada se hizo un esfuerzo especial para que formaran parte, se quisieron mantener al margen y hoy siguen en la misma tesitura. Entonces, yo, ¿qué es lo que creo? Que hay que construir con los que tienen ganas de construir y tirar para adelante. O sea, no podemos quedarnos parados esperando la reacción de entidades como estas que no quieran reaccionar. ¿Qué se puede hacer o qué pueden hacer las instituciones, en este caso el gobierno de Navarra o el Parlamento, para darle un poco de esperanza, centrándonos un poco en la juventud, ya que estamos hablando de tasas de desempleo muy elevadas, en una situación de pandemia complicada con un medio largo plazo que no es nada halagüeño para esta juventud. ¿Qué se puede hacer por ellos y qué esperanzas se les pueden dar? La verdad que la juventud con esta pandemia, con esta crisis, ha sido el colectivo más castigado con muchísima diferencia. Los menores de 25 años, brutalmente. En ella se les llama incluso la generación del confinamiento, porque es el empleo, pero es la vivienda y todo lo que trae consigo. La verdad es que es una generación donde hay que poner muchísima atención. Siempre los colectivos, cuando hay crisis, los colectivos suelen ser siempre los mismos, los que las padecen más, suelen ser las mujeres, los jóvenes, las personas extranjeras, los parados de larga duración, pero como digo, en este caso han sido los jóvenes. Entonces, creo que ese plan de empleo, que se va a firmar, tiene que recoger medidas claras, medidas rotundas, dirigidas a generar oportunidades reales para estos jóvenes. No solamente con formación, que es básica, porque hay muchas personas que se habrán quedado fuera del mercado de trabajo y que tendrán que recolocarse en otros puestos de trabajo, y es fundamental la formación, la cualificación, sino además que puedan adquirir experiencia y que puedan tener un trabajo con cierta estabilidad que les permita tener su proyecto de vida. ¿Qué valoración hace el funcionamiento de los ERTE durante esta pandemia? Los ERTE han sido un buen instrumento, yo desde luego mi valoración es positiva, si no hubiera habido ERTE hubiera habido muchas más personas en el desempleo. Es una medida, por otra parte, que se ha adoptado no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, que han sido la mayoría de los países los que han adoptado medidas de este tipo, de protección del empleo, por lo tanto la valoración es positiva. También hay que decir que, como se critica mucho la reforma laboral, y es verdad que hay algunas cuestiones que son criticables, pero también tiene otras que son buenas, como esta, por ejemplo, gracias a la última reforma laboral, es posible agilizar el trámite de los ERTE, y por eso se ha podido poner en marcha de esta manera. Pues, valoración positiva. El gobierno de Navarra, la consejera de Economía ha insistido, estás llamando también en ello, asegura que este segundo semestre del año va a ser el de la recuperación económica en nuestra comunidad, que está pendiente, por otra parte, de recibir esos fondos europeos, lo comparte. Yo entiendo que tiene que haber cierta recuperación económica, o sea, eso está claro. Si tenemos el ritmo de vacunación que tenemos, si no se tuercen las cosas, hay mucha incertidumbre también, tampoco podemos tener una garantía, yo creo que ni la propia consejera ni nadie dará una garantía cierta de que va a haber una recuperación segurísima, ¿no? Va a haber, lo que se espera es que haya una cierta recuperación por el ritmo de vacunación, y, bueno, pues, cómo van evolucionando las cosas. Pero más importante que haya recuperación, que ya es importante, es cómo tiene que ser esa recuperación, ¿no? Por ejemplo, yo si hablo del tema que yo conozco más, del empleo, o sea, no es suficiente con que se cree empleo, sino qué empleo se va a crear, ¿no? Porque en este momento, por ejemplo, sí que se está creando empleo, hay más afiliados a la seguridad social, pero el mes pasado, por ejemplo, para que se tenga un ejemplo claro, se firmaron 29.000 contratos. De los 29.000, el 94% fueron contratos temporales, pero es que el 41% de estos contratos fueron de menos de siete días. Por lo tanto, ¿se está creando empleo? Sí. ¿Pero qué empleo se está creando? Bueno, pues un empleo bastante precario, ¿no? Que no permite, como decimos antes, desarrollar proyectos vitales. Por lo tanto, recuperación económica sí, pero a ver qué recuperación económica. En materia impositiva, Navarra Suma sigue apostando por una bajada de impuestos, algo que el Ejecutivo de Chivite sigue rechazando. Yo creo que es clave defender una bajada de impuestos, porque está claro que reactiva la economía y genera empleo. Eso está demostrado. Por lo tanto, si de verdad queremos crear un escenario económico, no solo de recuperación, sino de una recuperación con ciertos signos de continuidad y de fortaleza, lo que hay que hacer es, desde luego, bajar impuestos. ¿Cómo valora la gestión económica que se ha hecho de esta crisis en nuestra comunidad? Bueno, pues la valoración no puede ser muy positiva. Y yo, como siempre lo miro desde mi punto de vista del empleo, es que no se ha tenido en cuenta esta variable a la hora de tomar muchas decisiones. Yo le digo muchas veces a la consejera, cuando me siento con ella en las comisiones, se lo digo, tiene que ser usted más líder de su tema y ejercerse liderazgo en las sesiones de gobierno. Usted es la consejera de empleo y tiene que poner encima de la mesa el empleo como una variable indiscutible a la hora de tomar cualquier decisión. ¿Y qué ha pasado? Que no se ha tenido en cuenta. Ahí hemos visto lo que ha pasado con los hosteleros, con los comerciantes, con los transportistas, o sea, al final se les ha llevado a tomar medidas muy extremas, cierres, etcétera, entonces, bueno, pues yo la valoración no la puedo hacer positiva. Esta es su segunda legislatura completa, por así decirlo, como parlamentaria. ¿Cómo ha ido evolucionando la Cámara Foral a lo largo de estos años? Usted también la conocía anteriormente como consejera, no sé qué evolución. Sí, yo muchas veces comento, me agrada que me hagas esta pregunta, porque es algo que yo suelo comentar con mis compañeros parlamentarios, y les digo que realmente veo una evolución y no en positivo en la Cámara, porque yo recuerdo mi etapa, sobre todo cuando yo era consejera, mi primer año, esa legislatura, cuando llegué, pues había un grupo, sobre todo de mujeres, mi comisión estaba representada fundamentalmente por mujeres, de distinto signo político, de todo tipo, y sin embargo una posición muy constructiva. Llegamos a sacar adelante proyectos muy interesantes, como la Ley Foral de Servicios Sociales, la Cartera de Servicios Sociales, o sea, muy importantes para esta comunidad, y muy interesantes, y todas, de cualquier grupo, antepusieron o antepusimos nuestro interés general por encima del interés de cada uno de los partidos. Entonces, sabíamos dialogar, sabíamos acordar y sabíamos avanzar. Y es verdad que luego ya se ha ido deteriorando un poco todo esto, se han ido enquistando más las posiciones, y resulta a veces más complicado quizá llegar a acuerdos. Ni siquiera la pandemia ha ayudado a esto, sí que al principio, pero de nuevo las posturas están más polarizadas. La verdad que sí, pero yo tengo que decir que tampoco entiendo muy bien la actitud del gobierno, porque el gobierno en definitiva es el que tiene que impulsar ese consenso y ese diálogo, es el responsable de conseguirlo. Los demás podemos arrimar el hombro, pero el que tiene que tirar de ahí es el gobierno. Entonces, en este caso, no se le ve demasiada voluntad. Yo no sé si es porque está muy sujeto a los partidos que le apoyan y no tiene mucho margen de maniobra o por qué, pero realmente no se le ve esa voluntad real de llegar a acuerdos y a consensos. Nosotros hemos ofrecido la mano, le hemos tenido la mano muchas veces, incluso en la ley más importante que puedes traer a este Parlamento, que son los presupuestos, que eso es lo que te va a permitir hacer un montón de proyectos, iniciativas. Y sin ponerle condiciones, o sea, sus presupuestos. Y nos han dicho que no, con la única razón de que quieren tener otros socios. Por lo tanto, como digo, es complicado llegar a acuerdos y a consensos a veces cuando el gobierno no tiene esa voluntad. ¿Y qué análisis haría del papel de Navarra Suma como oposición en este caso? ¿Qué análisis y qué reflexión? Pues yo creo que estamos en una posición constructiva. Y lo digo, el ejemplo lo acabo de decir, ahí es, con gestos como esos es donde se demuestra cuando apoyas una ley de tanta trascendencia como es la ley de presupuestos. Es verdad que estamos siendo críticos en lo que consideramos que no se está haciendo bien, porque tenemos que defender los intereses de esta comunidad y tenemos que denunciar lo que consideremos que no está bien y se está haciendo, pero también es verdad que estamos siendo constructivos, haciendo propuestas e intentando arrimar el hombro en cosas importantes. Hemos aprobado varios decretos forales del gobierno precisamente por el motivo de la pandemia y yo creo que en ese sentido estamos haciendo una posición constructiva, pero también firme. También es una legislatura diferente respecto a la pasada, porque en esta ocasión forma parte de una coalición. No sé si en ese sentido también nota diferencias, a mejor o a peor. En este caso yo lo que tengo que decir sobre la coalición es que cada uno de los parlamentarios tenemos perfectamente atribuidas nuestras responsabilidades, nuestro trabajo. En ese sentido cada uno yo creo que lo está haciendo francamente bien y a partir de ahí no puedo decir más. O sea, yo en la legislatura pasada era de la misma manera y trabajé muy a gusto y está siendo muy parecida ahí también. ¿Cree que la legislatura siguiente seguirán estando en coalición? Bueno, eso ya sabes que está sometido a la decisión de los afiliados de mi partido. Yo creo que lo que tenemos que hacer, lo único que te puedo decir que creo que es lo que tenemos que hacer es tomar la mejor decisión para que nuestro partido tiene una enorme responsabilidad con Navarra, pues que llegue al gobierno, que llegue al gobierno y una vez que llegue al gobierno recupere los índices de prosperidad que ha tenido antes y que estamos perdiendo. ¿Cómo ve su futuro cuando termine esta legislatura? No sé si le gustaría continuar en el Parlamento, seguir presentándose en las listas o prefiere ya dedicarse a otra cosa. Pues mira, no lo sé, no lo tengo claro, porque por una parte me tira muchísimo mi vocación profesional, por decirlo de alguna manera, yo siempre he trabajado vinculada al empleo y por una parte me tira mucho y por otra parte también el trabajo en el Parlamento también me permite tener esos contactos permanentes con el ámbito y los agentes del empleo, por lo tanto no lo tengo claro y luego también por supuesto dependerá de lo que decida mi partido, donde considere que debo estar. Usted que conoce bien el Parlamento y la política navarra, ¿cree que la ciudadanía navarra sabe bien qué es lo que se hace aquí en esta Cámara Fora, lo que todavía es una gran desconocida? Es desconocida, mucho más de lo que nos gustaría, mucho más, y eso que muchas veces intentamos acercarnos, cada día yo creo que es menos desconocida, porque ya son muchas las entidades que se van acercando, pero ya el ciudadano de a pie para ese igual sí que es más desconocido, quiero decir, para las entidades, para las organizaciones, quizá que sí que ya tienen más familiaridad con el Parlamento, pero el ciudadano a pie menos y sería bueno que tuviera más y que pudiéramos llegar más, desde luego. ¿Cómo ha vivido personalmente esta pandemia? ¿Cómo la está viviendo? Bueno, pues yo soy una persona muy vital y muy optimista y la verdad que me ha afectado, o sea, siento cierta tristeza, de verdad, y a veces hasta cierto miedo, un poco de miedo, algo que no había sentido hasta este momento, ¿no?, por la pandemia. Entonces yo creo que sí que nos ha transformado la forma de ver la vida, yo me siento más vulnerable, creo que todos somos más vulnerables, y bueno, la he vivido bien, porque al final te adaptas y se vive bien, pero sí que ha dejado huella. Sí, supongo que estará ya vacunada. Sí, con Janssen, me han vacunado con la vacuna Janssen. Con un solo pinchazo lista. Un solo pinchazo, muy bien, con poquita reacción, bien. ¿Qué supone el estar ya vacunada? ¿Cómo se plantea ahora, por ejemplo, este verano? Bueno, pues estar vacunada es algo importante y ya se está viendo en los indicadores, pero yo creo que tenemos que seguir siendo prudentes, porque ahora se habla de las nuevas variantes, tal. Entonces, pues bien, de otra manera, al verano anterior, con más ganas de disfrutar, pero con prudencia, con prudencia. Maribel García Malo, gracias de nuevo por habernos acompañado en estos minutos. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Su trabajo es fundamental en la Cámara Foral. Esta semana les vamos a presentar a dos de los traductores del Parlamento de Navarra. Nos van a contar en qué consiste y cómo es su trabajo. Hola, soy Joseba y soy uno de los cinco traductores e intérpretes del Parlamento de Navarra. Yo soy Xavier, uno de los traductores e intérpretes de aquí, del Parlamento de Navarra. Estamos dos personas licenciadas en Derecho, una persona licenciada en Historia, dos personas licenciadas en Historia, y tenemos también un compañero licenciado en Filología Vasca. Nuestra labor se divide en dos aspectos básicos. Uno es la traducción escrita y el otro es la labor de interpretación de las sesiones del Parlamento. Entonces, todos nosotros somos traductores e intérpretes. Con lo cual, todos nosotros hacemos tanto traducción escrita como interpretación. Entonces, nos asignamos cada día el trabajo de interpretación, cada día lo asume un compañero. Bueno, pues el de aquí, podemos decir que también es un poco ir a salto de matá. Por una parte está el trabajo de traducción de textos, que lógicamente en una institución como esta, pues básicamente son textos legales, institucionales, etc. Y luego está también el trabajo de interpretación, que se realiza en las comisiones y en las sesiones plenarias del Parlamento. Y podemos decir que esa parte tiene bastantes vaivenes porque es un trabajo, podemos decir, que un poco amontonado. A menudo puede haber cambios de horarios o algunas tareas imprevistas que exigen estar un poco al tanto. Yo creo que los dos trabajos son interesantes. El trabajo de interpretación tiene un poco más de esa vertiente más emocionante o estimulante del momento y también de cada circunstancia, ¿no? Depende, hay diferentes tipos de ocasiones, algunas, no sé, ahí suele haber más expectación también en función del tema de que se trate. Entonces, eso te da un poco más de adrenalina, el estar haciendo la interpretación en ese tipo de sesiones. Pero la traducción escrita también a mí me gusta mucho, como te he dicho antes, todo lo que es trabajar con la lengua, con cualquier lengua, quiero decir, es interesante porque cuando estás traduciendo de una lengua a otra, ahí es donde realmente ves qué características tiene cada lengua, cuáles son las dificultades propias de cada lengua y cuáles son los recursos propios de cada lengua para expresar determinados contenidos. Entonces, yo creo que la traducción es, pues bueno, una labor muy estimulante para todo aquel, desde luego, al que le gusten las lenguas. Hombre, a mí siempre me ha gustado más la interpretación, aunque en el mundo de la traducción en el que he estado, quizás había más gente que se sentía más cómoda con los textos, tal vez porque es un trabajo un poco más reposado, pero bueno, eso ya se sabe, va en cuestión de gustos. Voy a decirlo sin dar exactamente nombre y apellidos, pero a veces ocurre que unas veces por fallos de un lado y otras veces por el nuestro, pues que te encuentras con una sorpresa de que te toca hacer una intervención muy compleja sin previo aviso y se trata de salir al alambre sin, vamos, sin red de seguridad ni nada y simplemente, como veis, todavía estoy aquí de una pieza, con lo cual, pues, se puede sobrevivir. Es que, en general, tenemos muy buena relación con todos los políticos, sean del grupo que sean, de casi todos los grupos ha habido parlamentarios o parlamentarias que en alguna ocasión han utilizado la euskera para expresarse y, por tanto, siempre hemos tenido, por ese motivo, relación profesional con ellos. Y la verdad es que siempre, por su parte, su actitud hacia nosotros ha sido de un gran respeto por nuestro trabajo y de intentar facilitarnos, en la medida de lo posible, nuestra labor. En ese sentido, yo creo que puedo decir claramente que puedo hablar en nombre de mis compañeros, que estamos, en general, muy contentos con la actitud de los parlamentarios. Y esta semana hemos vivido una despedida muy emotiva, la de Adolfo Lacunza, el fotógrafo oficial del Parlamento de Navarra durante los últimos 30 años. El propio presidente de la Cámara, Unai Walde, le dedicaba unas palabras en el comienzo del último pleno de la semana que terminaba con una ovación por parte de todo el hemiciclo. Y, finalmente, les comunico también que esta será la última sesión en la que veremos, merodeando por este salón de plenos, a nuestro querido fotógrafo, reportero gráfico Adolfo Lacunza, a quien quiero aprovechar para agradecer en nombre de la Cámara su gran labor, la calidad de su trabajo. La calidad de su trabajo incluso iba a decir el mérito de sacarnos guapos a algunos. Es que ricasco Adolfo. Muchas gracias, Adolfo. Feliz jubilación, Adolfo. Te echaremos de menos. Hasta aquí el programa de hoy y a temporada completa. Que tengan un feliz verano. Les esperamos en septiembre.